Muy buenas tardes maestras y maestros del Estado de México a nombre de nuestro gobernador constitucional el licenciado Alfredo del Mazo Maza de nuestro secretario de educación Gerardo Monroy Serrano y por supuesto del profesor Héctor Hernández Silva coordinado estatal del servicio profesional docente del Estado de México les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión en vivo sobre los procesos de aplicación de este fin de semana agradecemos a los maestros que harán la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 del ciclo escolar 21-22 en educación media superior para el día sábado nuestros compañeros de conclusión de admisión 2021 que aplicarán el próximo domingo 27 y bueno los maestros que serán reprogramados del proceso de selección para la admisión en educación básica el próximo 28 el lunes agradecemos también a los maestros que serán reprogramados del proceso de promoción vertical en educación media superior gracias por estar aquí con nosotros y gracias por su atención pues nosotros el día de hoy como como ya saben pues nos comunicamos con ustedes de manera humilde profesional para poderles dar a conocer algunas recomendaciones que han sido producto de una construcción a lo largo de todas las aplicaciones les damos tips de qué hacer si se les presentará determinada condición que qué procedimiento tendrían que hacer si tuvieran una necesidad y de qué tipo pues lo primero que queremos hablar es de los que aplican el día 26 quienes aplican el día 26 específicamente serán todos los maestros de admisión en educación media superior del ciclo escolar 2021 y 21 22 entonces para ellos es la aplicación del próximo 26 de junio el horario de aplicación va a depender del instrumento el primer instrumento en el cual ustedes tendrán que aplicar es el de la valoración de conocimientos del modelo educativo que iniciará a las 9 de la mañana y terminará a las 12 horas el siguiente instrumento que tendrán que aplicar es el que tiene que ver con la valoración de aptitudes y habilidades este inicia a las 14 horas y concluye a las 17 horas recuerden que aquí tenemos una condición especial e importante sólo será la aplicación de estos dos instrumentos para los dos procesos de admisión para el 20 21 y para el 21 22 lo que obtengan en estos dos instrumentos será parte de la ponderación de los elementos multifactoriales y ese esa ponderación o eso esa puntuación que ustedes obtengan será considerada para los dos procesos otra condición si sólo participan en una pues solamente les será contado en ese proceso es decir ustedes no confirmaron su participación en el 20 21 y sólo participan en el 21 22 entonces solamente les será contado en el 21 22 al igual que si fuera lo aplicable para el 20 21 y que no hayan hecho el proceso en 21 22 entonces eso por favor no lo pierdan de vista sólo será una única aplicación para este proceso con los dos instrumentos para los dos procesos de admisión tanto el 20 21 como el 21 22 y pues bueno nosotros dentro de este escenario de recomendaciones pues hemos hecho algunas adicionales a lo que ya les hemos mandado a todos los otros maestros que han participado en los procesos de aplicación pues la primera de ellas es que bueno les pusimos a su disposición los tres links que la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros a de manera pues muy profesional y sobre todo muy útil ha dispuesto para que ustedes puedan diagnosticar si sus equipos de cómputo sus redes son funcionales para la aplicación entonces esa es una parte muy importante ahí les dicen cómo hacer este diagnóstico y cómo saber si cumple con estas especificaciones tienen los links para que ustedes puedan acceder de manera inmediata y obviamente si ustedes no tuvieran un equipo de cómputo que tuviera esas características o que su red este ahorita esté fallando por las lluvias recuerden que ustedes pueden habilitar cualquier domicilio cualquier área o espacio donde sí puedan tener acceso a internet y con su computadora de escritorio o con su laptop pues conectarse para estar listos y preparados para esta aplicación también es muy recomendable que ustedes pues tengan la oportunidad de tener un equipo adicional en caso de que ocurra un accidente y que tengan la necesidad de cambiar de equipo entonces eso también les ha funcionado a muchos profesores que cuando no les funciona una computadora se les bloquea o les pide que hagan una actualización sin su permiso y empiece a hacerla y no puedan acceder a la prueba pues tengan otra computadora que les permita desarrollar la prueba sin ningún inconveniente recuerden que también es importante que tengan un teléfono con la pila completa y además con datos por si tuvieran un tema de que su servicio de internet fallara recuerden que si ustedes tienen un apagón o que se les bloquea o que se les va el internet pues si es un periodo pues muy amplio es 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 motivo de de sujetarse al reporte de una incidencia estas incidencias hablaremos más adelante cómo hacer el reporte pero si tuvieran un un tema de bloqueo de esta conexión de su servicio de internet pues pudieran tener como alternativa configurar su teléfono para que funcione como modem y sus datos funcionen como el servicio de internet obviamente si en su domicilio en el espacio donde ustedes ven van a aplicar pues hay buena recepción de la compañía que ustedes tienen entonces esa sería otra otra opción por si tuvieran un problema con el internet recuerden si no tienen esta opción y tienen esta incidencia de que no pueden acceder por internet o que el servicio pues se cayó en su localidad en su municipio tendrán que hacer el reporte de la incidencia pero si pueden volverse a conectar les pedimos que lo hagan para que de esta manera puedan concluir la aplicación de otro modo serán sujetos a una posible reprogramación entonces de ahí no sientan como preocupación o sea si no pueden aplicar por las razones que estaremos viendo y analizando a lo largo de este vídeo pues tendrán la oportunidad de reportarlo en el formulario de incidencias y bueno ser sujetos de una posible recomendación entonces lo que queremos es que ustedes sientan tranquilos que no tengan tanto estrés y preocupación por la aplicación bien, ¿cuáles son el número de gigabytes o de datos que ustedes requieren? pues les pedimos que al menos tengan 5 gigas en su teléfono para que puedan aplicar esta prueba sin ningún inconveniente recuerden que también es importante que el lugar que seleccionen como el espacio para que ustedes hagan la aplicación y donde tengan su computadora pues tenga esta parte de un fondo uniforme no necesariamente tiene que ser blanco ha sido una de las preguntas que constantemente nos hacen tiene que ser blanco pero si es crema ¿qué pasa? puede ser de cualquier color el tema es que no tengan como distractores o posibles rostros atrás de ustedes retratos, cuadros que permitan pues tener un escenario que pareciera que está otra persona atrás de ustedes, recuerden que no hay un monitoreo en tiempo real, significa que no va a estar alguien detrás de ustedes reportándolos y se mueven, ese es otro mito que tienen de la aplicación que alguien atrás los está vigilando, no es posible entonces será revisado de manera informática si hay un cambio en el fondo que ustedes tienen y ahí es donde se podría ir a la revisión del video que se grabó en la cámara identificando que ustedes pues si tuvieron contacto con otra persona que otra persona se acercó a ustedes entonces ahí es donde se analiza realmente el cambio en el fondo pero por eso tiene que ser un fondo del color que sea pero si que no tenga cuadros o que no tenga retratos que pues permitan como ver otros rostros entonces de preferencia que sea un fondo donde no se observe ningún otro rostro ninguna otra imagen detrás de ustedes bien, esa es parte importante de la aplicación y repito, no hay alguien monitoreando a cada persona es un número extraordinario de personas que están haciendo la aplicación a lo largo de todo el país entonces no hay una persona que esté monitoreando a 10 personas o sea, ese análisis se hace posterior a la aplicación ¿por qué lo digo? porque muchos profesores hacen como esta parte de me voy a mover, voy a hablar por teléfono a ver si se me cancela la aplicación eso no ocurre, eso ocurre cuando hay este tema del cambio de fondo o comportamiento en la aplicación ahí es cuando se analiza el video y entonces se detecta que ustedes a lo mejor hablaron con otra persona que utilizaron el teléfono y es cuando se empieza a identificar que se establecieron conductas no permitidas en la aplicación entonces eso por favor considérenlo hay muchos profes que dicen y si le doy capturar pantalla ¿qué pasa? pues los va a sacar entonces no estén haciendo este tema de experimentar lo que hace el sistema a lo largo de la aplicación les recomendamos de manera respetuosa que se concentren en leer las preguntas analizar las respuestas y elegir la respuesta que sea pues la que ustedes consideren correcta y que bueno, después la confirmen para que puedan avanzar entonces eso en primer término queremos aclararlo ya que ha sido pues como un tema muy común de muchas preguntas a lo largo de nuestras redes sociales incluso en llamadas telefónicas el siguiente tema que queremos detallar con ustedes también es bastante bastante importante tenemos este tema de saber cuáles son los accesos cuáles son los datos, las contraseñas o la información que ustedes requieren pues lo primero que ustedes deben de tener a la mano nosotros en las otras transmisiones que hemos realizado les hemos pedido que incluso tengan una tarjetita con estos datos para que sea como un tema de tenerlos en primera mano y de tenerlos de manera rápida los accesos cuáles van a ser pues son esos permisos para acceder al sistema valga la redundancia cuáles son pues primero la liga para acceder a la aplicación ojo muchos maestros a partir de que fue publicada la consulta de la modalidad de aplicación y el horario y el día nos empezaron a inundar las llamadas telefónicas diciendo que la liga no servía y que están muy preocupados ojo la liga va a funcionar hasta el día de la aplicación si ustedes le daban click a ese link que es http dos puntos doble diagonal aplicación punto sisa musicam punto net diagonal pues les aparecía que el sitio no estaba disponible o les marcaba error porque porque no está habilitada aún esa esa liga entonces va a estar habilitada hasta el día de la aplicación recuerden que el horario de aplicación del primer instrumento es a las 9 de la mañana seguramente una hora o media hora antes va a poder funcionar ojo no pueden empezar el examen antes hay profes que nos dicen híjole yo tengo un compromiso en la tarde y quiero empezar mi examen a las 7 de la mañana eso no es posible la aplicación para todo el país en el horario del centro será a las 9 de la mañana entonces una o media hora antes podrán acceder pero finalmente el sistema les permitirá acceder hasta que sean las 9 de la mañana entonces queremos recordarles que tengan esta ficha ahí con esa liga el otro dato muy importante es su clave única de registro de población su CURP esta CURP es la que ustedes registraron y la que tienen en sus fichas de registro en sus fichas de preregistro y que es esa clave con la que ustedes van a transitar todo el proceso de admisión hasta la asignación de plazas entonces esa tenganla también anotada con su propia letra para que no confundan palabras con números o que tengan ahí una inconsistencia el siguiente dato bastante importante es su folio de participación ese donde está pues se generó en su ficha de preregistro ahí pueden encontrar el dato o también lo pueden encontrar en el proyecto Venus o también en el correo que llegó de parte de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y bueno, el dato más importante es su contraseña la USICAM ha determinado precisamente la decisión de que las contraseñas sean solo numéricas porque antes eran alfanuméricas había letras y había números pero esto generaba de repente mucha confusión entre si era 1 o era la letra L entonces esta parte fue cambiada precisamente para que no hubiera como inconsistencias a la hora de hacer la captura en el sistema de estos datos entonces esa parte es bastante importante es una clave numérica pero si es muy importante que ustedes pues la revisen ha habido ahí un tema de inconsistencias y a veces hemos recibido llamadas de docentes que dicen que la contraseña que les llegó por correo no es la misma que estaba en el proyecto Venus que a cual le hacen caso hemos dicho en otras transmisiones es que le hagamos caso a la contraseña del proyecto Venus si al momento de que ustedes están en la aplicación y no es funcional tampoco esa contraseña ni la otra que les llegó en el correo se van a comunicar ya ahorita más adelante hablaremos de que medios vamos a estar disponiendo para que ustedes se comuniquen con nosotros y podamos ayudarles de manera inmediata en tiempo real entonces esa parte estimados compañeros si vale la pena que la tengan bastante bastante ubicada para que no haya problema y que bueno, lo que si les recomendamos es que sean muy responsables y sean muy cuidadosos en revisar que los datos sean correctos que no hagamos un cambio de letras a veces por los nervios pues nos pasa que cambiamos las letras o cambiamos los números y esto hace que obviamente no podamos acceder entonces por favor, por favor consulten esta contraseña en el proyecto Venus y anótenla en esa tarjetita que les sugerimos que tengan para que tengan de manera más rápida los accesos a esta plataforma otro tema que hemos descubierto con la experiencia de las otras aplicaciones compañeros, traten de no usar el Chrome el Chrome tiene mucho, mucho tema de bloqueo de la cámara en algunos dispositivos que ha sido constantemente o sea, si tienen el Chrome y corre bien pues adelante pero si entran con el Chrome y no les permite ver la cámara les aparece negro es el navegador entonces, ¿qué les sugerimos? de preferencia que usen Mozilla o el Edge entonces, el que funciona formidable es el Mozilla entonces, esto hace que ustedes tengan mayores probabilidades de que no se les presente este problema de la aplicación en todas las aplicaciones hemos tenido llamadas de que no corren el Chrome decimos, cambie de navegador a Mozilla y ya ni nos contestan ya nos bloquean y ya no tienen ni siquiera la forma de comunicarse con nosotros porque ya iniciaron su aplicación entonces, ese es otro tip de preferencia ya descarguen el Mozilla para que tengan todo, todo, todo bien ubicado y pueda desarrollar otro tema que es bastante común es que el antivirus les bloquea la página o les bloquea el desarrollo de la prueba por favor, les sugerimos atentamente que puedan deshabilitar sus antivirus nada más durante la aplicación y después lo vuelven a reactivar porque esto hace que, bueno tengan ahí ciertos bloqueos de los sistemas dependiendo de la configuración de su antivirus entonces, esa parte también se lo pedimos de favor si ustedes tienen un antivirus bastante efectivo muy, muy cuidadoso y muy seguro pues también tengan la precaución de deshabilitarlo en tanto se desarrolla la aplicación miren, tenemos otro tema bastante importante que aunque pareciera simple si es un buen número de docentes a los que les ocurre esto que pasa, ustedes se supone que pues ya tuvieron acceso a las guías de estudio ya han experimentado cómo funciona la prueba a través de los simuladores que es otro tema bastante importante que ustedes puedan acceder a los simuladores para que se familiaricen con el instrumento la forma de hacer el protocolo para iniciar la aplicación luego el tema de tomarnos la foto que más adelante hablaremos de esos detalles a lo que quiero llegar es que muchos profesores empiezan a teclear la liga para el acceso a la prueba real y que creen les aparece el link de un sitio frecuente y cual creen que es este sitio frecuente pues el simulador hay profes que nos hablan y nos dicen maestro Gustavo fíjese que a mi no me aparecieron los 100 reactivos a mi solo me aparecieron 20 que creen no están en la prueba están en el simulador entonces ojo por favor que pasa y que recomendación hacemos pues es algo súper sencillo eliminar todas las cookies y todos los registros de navegación esto que implica pues algo tan sencillo como teclear la tecla control shift más suprim o suprimir y seleccionar desde siempre y luego borrar datos para que para que se haga la limpieza su navegador y entonces cuando tecleen la liga de acceso no les aparezca un sitio frecuente si no les aparezca el sitio cuando ustedes terminen de capturarlo les pasa mucho 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 a los profesores que entran tantas veces al simulador que les aparece como frecuente y ya nada más teclean las primeras letras del sitio y les aparece y le dan enter y entonces empiezan a capturar todo como es el mismo protocolo de tomarse la foto y todo eso que tuvieron esa pérdida de tiempo de atender esos reactivos entonces por favor hagan este procedimiento de teclear control shift suprimir y hagan el borrado de todos los datos de navegación para que tengan la certeza de que no están en el simulador o ustedes mismos revisen que no estén en el simulador como podemos revisar pues miren cuando se centran al simulador incluso les pide les permite acceder con cualquier dato cuando ustedes entran al sistema correcto solo les permite el acceso con la el folio y la contraseña correcta esa es otra forma de que ustedes puedan ir verificando el correcto acceso al proceso bien que pasa si no puedo acceder al sistema que eso nos ocurre con de las ocho y media a las nueve y media o diez de la mañana a las personas que hacemos el monitoreo aquí en el Estado de México pues es algo bien sencillo primero lo que tenemos que hacer es verificar que la CURP esté correcta que el folio esté correcto y que obviamente la contraseña esté correcta siempre nos llaman los profeses que no me permite entrar revisamos la CURP y le cambiaron una letra o sea ya nuestro cerebro dice está correcto si es mi CURP si es lo que yo anoté ustedes pero cuando nosotros lo revisamos ¿qué cree profe? la L está cambiada por la A primero la A y después la L entonces esta es la forma en que ustedes pues pueden darse cuenta ese sería el primer proceso cuando les diga que la CURP es incorrecta significa que la CURP es incorrecta el propio sistema dice la contraseña es incorrecta entonces ese es el aviso entonces tendremos que revisar correctamente los tres datos si pasado este tema de que ya revisé letra por letra número por número y mi CURP es correcta después voy con el folio es el correcto entonces lo que tenemos que hacer es verificar la contraseña si la contraseña también es correcta entonces si se comunican con nosotros nosotros les estaremos enviando en el transcurso de la noche del día de hoy un correo electrónico a estos primeros profesores que van a aplicar el proceso de conclusión 2021 y el de admisión 21-22 de educación media superior serán los primeros a los que les llegue este correo después serán los de la conclusión de admisión básica 2021 y después los de reprogramación de promoción vertical y después los de reprogramación de admisión entonces ese será el orden de acuerdo al día entonces van primero los que aplican el sábado y ahí les estaremos dando pues toda esta información y además los teléfonos a los cuales ustedes se pueden comunicar en ese momento establecemos aquí en el Estado de México un búnker o un centro de monitorio ¿qué implica ese centro de monitorio? que en cuanto ustedes marcan a la línea nosotros les ayudamos a verificar cuál es el tema de su inconsistencia o del problema de acceso en ocasiones cuando ustedes nos juran que están correctos sus datos entonces lo que hacemos es darles un número de WhatsApp para que nos envíen foto del sistema para que podamos revisar si está correcto o no finalmente eso no implica violentar ningún proceso de la aplicación porque es antes de que inicie la aplicación porque en teoría no tienen acceso entonces eso lo podemos hacer antes de que inicie obviamente si ustedes ya están en la aplicación por ningún motivo podemos tomar fotos ni podemos hacer ningún otro procedimiento de contacto con ustedes entonces es antes porque el acceso no se los permite entonces les damos 8 líneas de teléfono para que ustedes nos escriban lo que si les pedimos es que sean muy breves en la incidencia si de atención los profesores llaman es que fíjese soy la profesora fulana de tal he participado en el proceso de admisión fíjese que yo soy del Estado de tal fíjese que además soy del municipio tal y que cree que aquí en el sur está pasando eso hace que a lo mejor le quitemos el tiempo para atender a alguien más es nada más decir soy Gustavo Vázquez estoy aplicando la conclusión de educación media superior tengo problemas con mi acceso no me reconoce la CURP y entonces empezamos a diagnosticar empezamos a verificar con ustedes letra por letra la CURP el folio y encontramos regularmente las incidencias en que está cambiado una letra o un dato es incorrecto entonces en ese momento le decimos es este el correcto ingresa y es la forma en que les ayudamos si tuvieran problemas que la contraseña no es correcta de inmediato nosotros la propia Opsicama ha establecido un medio de comunicación con el prestador de servicios integrales con la unidad del sistema y entre nosotros de entidad entonces hacemos el protocolo de enviarles estos datos para que ellos revisen las bases de datos y puedan acceder de manera correcta entonces esa parte por favor tómenla en cuenta y repito solo llamen si tienen problemas de acceso y solo aplicaría para el momento de la aplicación les pedimos a los del día domingo y los del día lunes que no utilicen esas llamadas porque nos pasó o sea había muchos maestros en la línea el fin de semana pasado con la aplicación de que correspondía a un proceso distinto y tuvimos muchas llamadas de profesores que tenían dudas sobre el proceso de conclusión en educación básica cuando no era su aplicación entonces no difundan estas líneas a personas externas porque lo que haremos es eso saturar las líneas con muchos temas que además pues son distintos y que pues se atienden de lunes a viernes las líneas que les estaremos dando serán de atención ex profesa específica y de manera dedicada a la aplicación del día sábado, domingo y lunes entonces por favor no las difundan porque incluso luego las suben a los grupos y que creen, nos hablan de otros estados que pues no les podemos resolver nada porque no tenemos las bases de datos de otros estados entonces lo que hacemos es saturar las líneas con personas de otros estados que no tienen nada que ver con la aplicación en el estado de México y que a lo mejor cuando ustedes llamen pues va a estar ocupado atendiendo a la persona de otro estado entonces otra recomendación estos teléfonos, estas, el propio formulario no lo compartan en sus grupos de estudio en los grupos de Facebook o WhatsApp porque lo único que hacen es pues saturar saturar el servicio que les podemos ofertar a ustedes cada entidad tiene la configuración de su estrategia todos los estados van a estar haciendo este monitoreo cada estado tiene la oportunidad de definir el mecanismo entonces el estado de México es este y será esta la forma en que les atendamos para el caso de estos maestros pues podrán acceder con los mismos accesos es decir, el folio, la cur y obviamente la contraseña a los dos instrumentos entonces será el mismo, el mismo, el mismo usuario y la misma contraseña solamente que la tendrán que volver a capturar en el horario del segundo instrumento tenemos la especificación de repente qué pasa con este tema de la cámara de repente pues dicen, híjole, ya los memes que están circulando en redes dicen que la USICAM ya les tomó muchas fotos de las que se han tomado toda su vida ¿no? porque pues cada que ustedes confirman una pregunta y la respuesta de esta pues les toma una fotografía entonces esa parte es muy importante que ustedes si la vayan monitoreando incluso una vez que ustedes teclean la curve, el folio y la contraseña les va a decir que les va a asignar un lugar que esperen un momento ese es otro tema también de recomendación fíjense que cuando ustedes dan sus accesos les pide, ya que teclearon la curve, el folio y la contraseña les pide que tomen la foto y luego confirmen la foto cuando ustedes confirman la foto pues ya es la foto inicial que queda guardada nos preguntan mucho si uso lentes me tomo la primer foto así pues sí, porque los lentes van a estar en toda la aplicación entonces lo único que sí es que si están aplicando con otra persona en el mismo espacio que eso es otro tema si pueden compartir varias personas la misma IP si están en el mismo espacio incluso pues pueden quitarse el cubrebocas al iniciar la aplicación para que se vea todo su rostro y pues si tienen a más personas en el mismo espacio físico pues ponerse el cubrebocas por tema de seguridad entonces eso también lo pueden hacer entonces otro tema importante es que después de que ustedes se toman esa foto les aparece que en dos horas iniciará la prueba y lo primero que hacen es llamarnos oye, no va a empezar entonces a las nueve horas a un profe le salió tres días de espera a un profe le salió que se tenía que esperar tres horas entonces dice voy a cambiar ojo, no se salgan del sistema eso solo es como un tema de programación de lista de espera va asignando el sistema cada instrumento y diferentes instrumentos a cada persona que accede entonces no tengan ahí el tema de que híjole, me dice que en dos horas me salgo y en dos horas entro eso le pasó a un profesor de promoción vertical el pasado fin de semana le aparecía que en tres horas se le iba a habilitar el examen no se habilita en esas tres horas solo es el tiempo como de programación pero se habilita de manera breve entonces lo que hizo el profe dice pues es que me toca en tres horas entonces pues salgo del sistema y a las 12 o a las 11 regreso regreso a las 12 y entonces nos habla profes ya es hora de lo que me marcó el sistema que en tres horas tenía que acceder este ingreso y me dice que la aplicación ha terminado pues sí, porque terminaba a esa hora entonces ojo profes les va a aparecer un tiempo de espera porque eso es un tiempo de espera para asignarles el instrumento entonces no se tienen que salir ahí permanecen y en breve se les habilita si pasara un tiempo no sé una hora y no se les habilita entonces sí se comunican con nosotros regularmente no pasa ni la media hora o menos a veces hasta dos minutos aunque les haya marcado tres horas en dos minutos ya les da el acceso entonces ojo con eso no se confíen y digan pues voy a la tienda y regreso ya para hacer mi aplicación no, no, no porque entonces sí estarían perdiendo tiempo para el acceso después el tema de los simuladores es un instrumento bastante importante para ustedes entonces aquí en el correo que van a recibir de parte de la coordinación pues tendrán la liga del simulador que también está en las guías y que bueno ustedes pues podrán acceder a él con el solo hecho de teclear algún acceso el dato que sea les va a permitir el acceso obviamente ese simulador permite hacer todo ese protocolo desde la captura del usuario de la curve el folio y la contraseña hasta tomar las fotografías hacer la confirmación de las fotografías cada que ustedes pues confirman una respuesta y bueno que se vayan familiarizando la parte importante del simulador es reconocer la dinámica de la plataforma y además cómo están ubicados los elementos que pueden resultar importantes para la aplicación a que me refiero pues que tienen la oportunidad de hacer más grande o más pequeño el texto que van a tener un reloj que les va a ir avisando cuánto tiempo les queda disponible para desarrollar la prueba de cada instrumento y también la oportunidad de ver que del lado izquierdo están las preguntas y del lado derecho las respuestas obviamente solo una respuesta es la correcta y el resto son distractores o respuestas incorrectas entonces les invitamos a que puedan acceder a estos simuladores y repito hagan el borrado de la navegación para que no accedan a los simuladores en lugar de a la prueba real entonces esa parte es bastante 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 importante para que ustedes pues no tengan complicaciones en esta aplicación es muy importante que no gasten demasiado tiempo en tardarse con una sola pregunta que tal vez resulte difícil o que tal vez el conocimiento no lo tienen muy claro o no tienen muy presente la respuesta o de qué se trata entonces recuerden que si alguna de estas preguntas se les hace difícil pues pueden avanzar obviamente con la respuesta que crean que se acerca más a lo que es lo correcto si ustedes gastan mucho tiempo con una pregunta tal vez tengan la posibilidad de gastar ese tiempo que pudieron haber aprovechado en otras preguntas que tal vez les resultaran un poco más sencillas entonces esa parte es bastante bastante importante que puedan organizar y distribuir adecuadamente sus tiempos algunos profes inician muy lento revisando y al final ven que les falta media hora y entonces todo lo hacen rápido entonces esa parte si empiezan también muy lento al principio pues pueden enfrentarse a esta condición entonces la idea de tener el relojito ahí del aviso del tiempo les va a permitir que ustedes vayan organizando si cuando vean que están tardándose demasiado pues tengan la oportunidad de avanzar para que puedan conocer las otras preguntas y sus respuestas por favor sean muy prudentes y muy responsables en el manejo de su tiempo para que al final no estén contestando lo que sea por un tema de que se les está terminando el tiempo si ustedes tienen la necesidad de salir o lo saque el sistema o si lo saca sin que ustedes hagan alguna situación indebida de las que no están permitidas como son capturar de pantalla grabaciones o que estén saliendo estos avisos de su correo electrónico de alguna venta de algún ofrecimiento cada que esto ocurra el sistema detecta que está otro otro programa u otra pestaña saliendo al mismo tiempo recuerden que no debe salir de modo completa la pantalla porque eso implica que estén solamente enfocados si tienen más programas corriendo además de esta pantalla de la aplicación pues tendrán este tema de que los esté sacando tienen sólo 10 oportunidades de volver a reingresar al sistema si lo saca pueden volver a ingresar pues nuevamente capturando la curve el folio y la contraseña si ustedes hacen captura de pantalla pues automáticamente los va a sacar porque recuerden que no está permitido reproducir bajo ningún término bajo ninguna condición las respuestas por eso tampoco está permitido leer en voz alta recuerden que incluso esto puede ser un motivo de cancelación porque es la forma en que los profesores pues después distribuyen los reactivos recuerden que los instrumentos están siendo actualizados y cambiados precisamente para que esas ventas que hacen los maestros que pues hacen estas capturas de pantalla pues no tengan ningún interés y pues invitamos a todos los maestros a que se dirijan con ética profesional con ética personal y sobre todo con la moral que distingue a un profesor porque esa es la única forma de poder predicar con el ejemplo no compren reactivos no compren pruebas porque lo más lo más triste de todo es que no les va a servir entonces hemos visto un montón de profesores que seguramente se les va a cancelar la prueba por estar vendiendo y además por estar distribuyendo este material de la aplicación entonces no juguemos a este tema porque finalmente ustedes pues no saldrán beneficiados repito los instrumentos son cambiados y entonces pues no tendrán ninguna oportunidad de ocupar esos instrumentos que les venden si tuvieran este tema de que les cierra y todo el asunto pues recuerden que tendrán esas líneas para comunicarse con nosotros porque si en un momento en que ya pues ingresen nuevamente las diez veces y después de esas diez veces ya no les permite el sistema pues en efecto tendremos que comunicarnos con el prestador de servicios para pues decirle qué está pasando con ustedes y que nos puedan ayudar a que ustedes puedan continuar con la aplicación si fuera un tema de que fuera su internet su propia máquina y no les permite avanzar entonces si tendremos que hacer el reporte de las incidencias pues qué incidencias se nos pueden presentar al momento de esta aplicación pues la más importante que se nos vaya la energía eléctrica y sin energía eléctrica no vamos a poder realizar esta aplicación o si se nos va el internet si se nos fueran estos dos recursos y se restablece esa energía eléctrica y ese servicio de internet pues lo único que tenemos que hacer es reingresar al sistema es decir volver a teclear la CURP el folio y la contraseña y continuar con la aplicación no tendría ningún problema vámonos a los otros escenarios pues que no pudieran continuar con la prueba porque pues ya pasaron dos horas ya pasó una hora ya pasó media hora y no podemos avanzar entonces qué tenemos que hacer hacer el reporte de incidencias qué será considerada una incidencia dentro de la aplicación pues a lo largo de todas las aplicaciones la propia Musicam ha ido categorizando nuevas incidencias de acuerdo a lo que ha ocurrido y pues primero falla de internet falla de energía eléctrica algún desastre natural que se presentara al momento de la aplicación y que posibilitará que hubiera energía eléctrica o señal de internet algún problema de salud y sobre todo los problemas de acceso que es lo más ocurrido durante el monitorio entonces si tuvieran un tema de este el primer procedimiento es llamarnos por teléfono ajá si fuera un tema que pudiéramos resolver nosotros a través de las llamadas telefónicas pues lo solventamos y entonces continúan ustedes con la aplicación si fuera un tema que ya es recurrente y que finalmente incluso no tengan señal porque se cayó todo el sistema y no pueden comunicarse con nosotros recuerden que tienen hasta las 10 de la noche del día de la aplicación para hacer el reporte en un formulario que les estaremos mandando por correo electrónico lo mismo que los teléfonos no compartan el formulario cuando la USICAM remite después de las 10 de la noche la base de datos con lo que ustedes capturaron en el formulario nos encontramos que hay en el formulario del Estado de México de todos los estados y eso hace repito que tengamos muchos temas de andar revisando pues si existe o no el registro de nosotros eso lo hacemos nosotros obviamente lo tenemos que revisar entonces ustedes tendrán que hacer el reporte si tuvieran alguna incidencia que les impidiera terminar la aplicación eso es el tema para hacer el reporte en el formulario de incidencia si ustedes solamente se les va la luz después regresa y vuelven a acceder no se reportan el formulario porque ustedes si lograron concluir o restablecer su aplicación solo aplica el formulario en caso de no terminarlo de repente también nos escriben al formulario es que yo tengo dudas y se me guardaron mis respuestas eso no es un motivo de reporte en el formulario yo tengo dudas y me van a dar un nombramiento definitivo tampoco se hace el reporte en el formulario entonces solamente tiene que ver con estos casos donde ustedes no hayan culminado la aplicación entonces otra cosa que queremos decirles es que este será el único medio para hacer el reporte de incidencias porque porque ese es el que administra la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros y es el único medio por el cual se determinó que hicieran el reporte de estas incidencias entonces por favor hagan este reporte tenemos este tema también ustedes les enviaremos los correos hay maestros y maestras que juran que no les llegó el correo ojo ustedes registraron más de un correo electrónico al momento de hacer el proceso de preregistro para el proceso de admisión o de promoción vertical o del proceso que sea entonces ustedes creen que el que usan más es al que les va a llegar no si ustedes registraron cuatro correos es su obligación que revisen los cuatro correos porque obviamente se los enviamos a uno de esos y que revisen en estos cuatro correos o los correos que hayan registrado su papeleta de spam o de correos no deseados hace rato una maestra llamó es que a mí no me ha llegado nada maestra no me ha llegado nada se lo aseguro ya revisé en todos mis correos le dije a ver maestra aquí tenemos el registro de que si se lo enviamos se lo enviamos a este correo no me ha llegado nada revise su spam ah sí pero me va llegando no mentira a todos se les manda el mismo día y obviamente en cuanto el servidor hace el envío algunos van a tener una diferencia de unos minutos pero no de días entonces por favor para que tengan la certeza de que se comuniquen con nosotros de que no les llegó porque también puede ocurrir que haya habido alguna inconsistencia pero repito ustedes revisen en los correos que hayan registrado si fueron dos en los dos correos y en las papeletas de correos no deseados y de spam para que tengan la información correcta porque tal vez va a ser el primer correo que les mandamos de nuestra parte de la coordinación y tal vez por eso se va a no deseado o spam otra pregunta recurrente no he recibido respuesta de mi reporte en el formulario ojo el formulario no es un chat de atención inmediata es un repositorio que significa que el formulario sea un repositorio que solamente va a recibir y resguardar todos los reportes que hagan ustedes durante la aplicación de que no pudieron concluirla a las 10 de la noche la USICAM descarga la base de datos que se creó con ese formulario y en ese momento la remite a los estados al estado de méxico y le dice tuviste no sé tres mil reportes de incidencias revísalas en qué consiste la revisión a los estados no corresponde determinar si es procedente o no una reprogramación corresponde revisar que no hay inconsistencias en la información errores de captura que sí ha ocurrido que no haya duplicados hay maestros que como no recibieron respuesta hacen el reporte 10 veces para asegurarse que sí llegue no es necesario con que lo hagan una vez y diga que fue enviada su respuesta y que se cierren y terminen todo el formulario con eso es suficiente maestros entonces lo que hacemos nosotros como entidad es eso revisar que los datos sean correctos y eliminar duplicados y entonces lo que hacemos como entidad es regresar la base de datos a la USICAM y ellos hacen la revisión de todo lo que se registró en el sistema si ustedes registraron a las 10 de la mañana que no pudieron acceder pero después de otros intentos y que nos llamaron de manera telefónica y pudimos resolver el tema del acceso y concluyeron la aplicación obviamente si hubo conclusión de la aplicación no habrá una reprogramación esa parte no se preocupen eso le corresponde a la USICAM revisar oye esta persona este en efecto nada más llegó hasta la pregunta 60 ella si es sujeta de una reprogramación porque tuvo este problema ajá Gustavo Vázquez hizo el reporte se le fue la luz pero después de 10 minutos regresó la luz y entonces volvió a meter su usuario y contraseña le permitió el acceso cada que ustedes salen y entran del sistema se les presentará la pregunta la última pregunta donde se quedaron la última vez que ingresaron entonces ahí no habrá problema si después de 10 minutos pudieron acceder se va a y se quedaron en la pregunta 10 pues a partir de la pregunta 10 podrán volver a contestar si Gustavo Vázquez pudo acceder y entonces completó ya no es sujeto a una reprogramación la USICAM no va a decir oye este sí porque es del estado este no porque es alto este no porque es moreno no hay un tema de discriminación sino se revisa los registros los registros de la aplicación y si se tienen registros completos de que se concluyó repito no será procedente una reprogramación entonces esa parte no se preocupen y repito no se les va a contestar de manera inmediata posterior a ello ya la USICAM remite a los estados quienes y son sujetos de una reprogramación y en este sentido será una reprogramación para todos los maestros que pues la USICAM revise que le corresponden para nuestros compañeros del proceso de media superior pues la aplicación va a ser como decíamos este este 26 de junio y si hubiera un tema de reprogramación será el próximo 5 de julio entonces es el tema no para analizar el 7 de julio no es para analizar si era procedente o no que era un tema que de repente que alguien dijo no el 7 de julio te van a decir si es procedente no eso se hace antes el 7 de julio ya es la fecha de la nueva aplicación ok es cuando ustedes nuevamente van a presentar donde se quedaron si les faltaron 40 preguntas a partir de esa pregunta de las 60 van a empezar a contestar para finalizar la aplicación ok entonces ese tema si es muy importante repito el formulario es un repositorio y solamente les va a permitir que ustedes puedan reportar las incidencias entonces ojo este aviso de si es procedente una reprogramación o no se hace a través de correo electrónico entonces nuevamente antes del 7 de julio ustedes por ahí del 4 o 5 ya podrán revisar en sus correos electrónicos si fue procedente o no su reprogramación repito si registraron 5 correos tienen que revisar los 5 correos y tienen que revisar en esos 5 correos las carpetas de spam y de correo para asegurarse que ustedes tengan realmente esa condición si fueran temas de salud igualmente tendrán que subir el comprobante de salud que avale una permanencia médica una maestra decía es que me toca estoy programada para que mi bebé nazca entonces obviamente pues no puede estar en la aplicación y bueno será sujeta a la reprogramación sin ningún problema entonces pues felicitamos a esa maestra que le toca que nazca su bebé entonces este ojalá todo le vaya bien que ya sea comunicado por teléfono con nosotros pues les decíamos que es el único medio hay profes que dicen híjole es que yo llamé y les dije que se me había ido la luz pero no lo registré porque yo creí que con llamarles ustedes ya se daban por enterados no o sea al momento de que nos llamen les vamos a decir lo mismo tiene que llenar el formulario para que usted pueda reportar la incidencia es el único mecanismo no es que yo mandé un correo a la página de la coordinación estatal del servicio profesional docente del estado de méxico no si se manda correo y no se llena formulario no serán sujetos de una reprogramación es un tema de orden les estamos diciendo cuáles son los mecanismos entonces si este es el mecanismo tendrán que ser respetuoso de ese mecanismo y hacerlo de esta manera recuerden que de tener abiertos otros programas el sistema pues va a sacarlos de pantalla completa y será contada como una de las 10 oportunidades que tienen para realizar recuerden que no está permitido en ningún momento quitar la cámara deshabilitarla no está permitido estar comiendo estar bebiendo no está permitido leer en voz alta no está permitido que usen gafas de sol no está permitido consultar otras fuentes del tipo que sean bibliográficas copias libros manuales redes sociales buscadores en google o cualquier otro entonces eso no está permitido tampoco está permitido compartir audios de los reactivos compartir fotografías capturas de pantalla de los reactivos recuerden en cuanto se identifique que alguien está distribuyendo estas fotos se identifica qué prueba qué pregunta está en ese en ese momento y a quién se le dio esos instrumentos luego hay un montón de formas de detectarlos y seguramente después nos estarán informando esas personas que fueron dados de baja del proceso entonces esa parte sí es bastante importante que la tengan considerada para que de esta manera pues puedan tener la certeza de pues hacer una aplicación correcta bien vamos ahora a las preguntas de este proceso para después o sea hacer puntualizaciones respecto al proceso de conclusión en educación básica que la aplicación es el día domingo además en el turno de la tarde de las reprogramaciones de promoción vertical en educación media superior las reprogramaciones de educación básica admisión ciclo escolar 2021-22 serán el lunes 28 y bueno ahorita también tocaremos algunos temas respecto a este asunto entonces vamos ahora al tema de las preguntas bien están concentrándolas mis compañeros cuáles son un buen hoy sí nos tocó un grupo con muchas preguntas esperamos que a lo mejor muchas de esas preguntas no se hayan ya resuelto a lo largo de la transmisión por qué cambiaron la fecha de aplicación del examen si será el 26 de junio en mi plataforma del proyecto venus aún aparece la fecha del 20 el 20 pues obviamente no hubo aplicación no hubo el desarrollo porque precisamente la usicam les envió un correo electrónico informando el cambio de fecha lo que comunicó la usicam es que como el número de personas era muy limitado y que además era el mismo instrumento para que hacerlo en dos etapas y en dos fechas entonces se va a hacer el mismo instrumento que era para conclusión del 20-21 y además el 21-22 entonces esta parte este realmente nosotros lo vemos como una oportunidad de solo hacer una aplicación entonces celebramos esa decisión porque hace que pues el proceso pues sea un poco más sistematizado obviamente la usicam tiene la facultad y la atribución para realizarlo entonces lo vemos como un acierto finalmente repito lo que obtengan en la ponderación si están participando en los dos procesos la misma puntuación será para la conclusión del 20-21 de media superior y también la misma puntuación para el proceso de admisión 21-22 en educación media superior esto no aplica para básica ojo luego dicen es que el maestro Gustavo lo dijo en su live no, no hay que tener no hay que cortarle esto solo aplica de una misma una misma aplicación para los dos procesos en media superior en básica no aplica será un instrumento diferente y serán condiciones diferentes por eso ellos tienen una fecha distinta los del 21-22 y los del 20-21 ojo no aplica para básica solo para media superior siguiente pregunta son muchas y siguen llegando bien, vamos un minuto un minuto me gustaría saber si para las personas reprogramadas de los exámenes de admisión se les aplicarán los mismos exámenes realizados el 12 ya que las fotos de los exámenes ya están en redes sociales eso es de admisión y no es el mismo instrumento será otro y la reprogramación de las personas del 12 de junio que son admisión 21-22 será el próximo 28 en breve se los estaremos informando vía correo electrónico a las personas que si fue procedente su reprogramación buenas tardes una pregunta cuando van a mandar el correo electrónico ya que a mi no me ha llegado para los que aplican el día sábado que es conclusión admisión media superior 20-21 y admisión media superior 21-22 en el transcurso de la noche de hoy les estarán llegando si por cuestiones médicas en mi caso tengo programada cesárea miren les decía el caso el 25 no puede estar en el examen maestra ya le habíamos dicho que no se preocupe que se relaje y que haga el reporte de la incidencia para que sea reprogramada entonces le deseamos mucha salud y que todo venga bien con su bebé ya despreocúpese solamente si pídale a una persona que haga el reporte de su incidencia y suba su compromete médico ¿sale? mucho éxito con su bebé se puede reprobar el examen o solo se reduce a la puntuación y se baja en lugar en la lista de ordenamiento recuerden que para todo esto hay la publicación de unos criterios técnicos para la integración de las listas ordenadas entonces en su momento cuando la USICAM disponga de hacer la publicación de este mecanismo técnico podremos analizar cuál será el procedimiento buenas tardes ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? si mi examen del proceso inconcluso de admisión básica es el mismo día que el de media superior pues la respuesta es que no es el mismo día la conclusión de básica es el día domingo y el tema de la conclusión de media superior y admisión media superior 21-22 es el día sábado entonces no hay un tema de empate repito la conclusión del ciclo escolar 20-21 de admisión básica es el día 27 no el 26 como inicialmente estaba ¿cuándo se aplicará la reprogramación del examen de admisión 21-22? es el próximo 28 ¿qué hay de la venta de evaluación? pues recuerden que las personas que se demuestre que hicieron esta venta y que hicieron esta captura serán dados de baja del proceso lo más lamentable de todo no es que los vendan profes o sea eso es lo que realmente es paradójico o sea no duele que la gente los venda lo que duele lo que lastima lo que hace sentir a los profesores que estamos en el proceso es que haya miles de maestros pidiendo informes pidiendo que compartan información eso es lo más lamentable que un profesor no tenga una buena ética entonces eso es lo más lamentable de todo este proceso no tanto la venta pero bueno ¿habrá formulario de incidencias para educación media superior? sí se los estaremos haciendo llegar por correo ¿qué pasará con las incidencias del sábado cuando estamos sumamente preocupados? el día de hoy justamente acabamos hace una hora hace un momento recibimos ya la base de datos de los que procede una reprogramación de promoción vertical media superior también ya les estaremos mandando el correo informándoles la procedencia de esta reprogramación una pregunta recurrente para las reprogramaciones es si van a usar el mismo link la misma usuario y la misma contraseña la respuesta es sí son los mismos accesos obviamente se les habilitará la plataforma cuando corresponda y repito si se quedaron en la pregunta 50 a partir de esa pregunta se estará corriendo el tiempo de aplicación ¿sale? pasen el link del simulador de promoción vertical media superior el link de la guía no abre la página dice que no existe en mi correo no me han mandado el link correcto de ninguna otra nota repito si es para la aplicación del 26 de conclusión de admisión 2021 de educación media superior o admisión 21-22 de educación media superior en el transcurso de la noche de hoy les estará llegando este correo ¿sale? buenas tardes maestro me gustaría que redujera el tiempo de incidencias ya que muchos ni siquiera se conectaron a la hora indicada y reportan hasta ya tarde que no pudieron acceder al examen esta persona ha estado insistiendo con este mensaje y la respuesta que le ha dado incluso cuando me escribió en inbox es que en efecto cuando la UCICAM hace este análisis esta validación se da cuenta si realmente estuvo queriendo loguear o es decir entrando con los accesos si alguien no logueó es decir no quiso ingresar pues ahí igual está el registro entonces pues él tampoco será sujeto de una reprogramación por eso la UCICAM tiene todo el registro y derivado del análisis de ese registro de la aplicación es como determina si es procedente la reprogramación recuerden que no es un tema que sea aleatorio que sea no cuidado se revisan los registros de la aplicación buenas tardes tengo una pregunta si en mi correo me llegó una contraseña diferente a la que tengo en la plataforma de UCICAM con cual debo estar a realizar hace rato les decíamos que era importante que ustedes consultaran el proyecto Venus entonces la correcta es la del proyecto Venus la UCICAM informó que mandaría un correo de fe de ratas es decir que había un error en la contraseña pero digamos para que no se confundan con tanto correo y donde consulto les recomendamos como lo mencionaba hace un rato que se haga la consulta en el proyecto Venus a qué hora debo acceder recuerden que un examen empieza a las 9 y el otro comienza a las 2 de la tarde entonces media hora antes ustedes podrán ingresar o iniciar con el protocolo de acceso a la prueba entonces por favor sean muy cuidadosos en cómo capturan esos datos no me ha llegado mi contraseña del proceso inconcluso hice todo el trámite correspondiente aplico 2021 y 2122 en mis comprobantes de aplicación cambio el folio en Venus se maneja el mismo folio para ambos procesos sí es el mismo folio para ambos procesos para educación media superior admisión este tema de la conclusión recuerden que la conclusión estaba ligada en que ustedes cargaran una carta de aceptación firmada en la cual de alguna manera confirmaban querer participar la USICAM ya emitió las bases de datos de las personas que de acuerdo con el registro del proyecto Venus sí confirmaron entonces ahí nosotros como entidades no tenemos el registro de por qué unos sí les apareció la confirmación y por qué a otros no les apareció la confirmación les recomendamos que puedan si tuvieran un caso así puedan escribir tickets a la USICAM para que pudieran darles pues alguna información adicional de por qué no quedaron porque ustedes argumentan que sí cargaron la información entonces pueden escribir algún ticket a la USICAM admisión básica 21 22 reprogramación buenas tardes tienen respuestas sobre los incidentes del proceso ya decíamos que en cuanto llegue a la base en el transcurso de estos días estaremos mandándoles los correos notificándoles de ser procedente su reprogramación y será el próximo 28 de junio esta reprogramación dice absolutamente todos los que presentaron incidencias serán reprogramados ya dijimos que no se analiza los registros de la aplicación y si concluyeron toda la prueba pues obviamente no pueden ser reprogramados si tuvieron ahí alguna incidencia y en efecto no se concluyó entonces si son reprogramados será el mismo examen aplicado el 12 ya dijimos que no si me quedé en la pregunta 50 tendré que hacer el examen desde la pregunta 1 ya dijimos que no que es a partir de la pregunta en la cual se quedaron nuevamente conclusión básica pues están habiendo muchas hay muchas preguntas de conclusión básica a ver qué pasa con conclusión básica solamente tienen usuario y contraseña y tienen el correo de la USICAM las personas que están en la base de datos de la USICAM que sí confirmaron de acuerdo con sus registros en el proyecto Venus si tenemos un número muy alto en el Estado de México de docentes que no confirmaron o que faltan que estén en esa base de datos que tiene la USICAM nosotros como unidad del sistema o como coordinación estatal del servicio profesional docente aquí en el Estado de México se envió un oficio de petición a la USICAM solicitando que ustedes pudieran tener esa oportunidad de volver a cargarlo pues la respuesta fue que no era posible porque en efecto la USICAM les dio una semana más para hacer la consulta algunos profesores dicen que si lo cargaron nosotros no tenemos como verificar o no podemos decir profeso no es cierto o sea no tenemos una forma de poder verificar eso la verdad es que no o sea solamente se hizo el proceso en el proyecto Venus y solamente la USICAM formó las bases de datos de los que sí concluyeron algunos profesores nos dicen híjole a mí la verdad se me pasó yo la verdad no vi el correo se me fue a spam lo acabo de ver yo me acabo de enterar por un grupo que tenía que concluir el proceso vino un profesor y me dice es que a mí nadie me dijo que tenía que concluir maestros en algunas ocasiones también ustedes se pues desvinculan un poco sobre el proceso o sea tenemos el proceso ya tengo mi nombramiento y no se enteran de lo que está pasando realmente recuerden que hicimos incluso una transmisión se publicaron las disposiciones para la conclusión del ciclo escolar ahí venía el periodo que iba a corresponder y el mecanismo para hacer el procedimiento entonces lamentamos que muchos maestros no se hayan enterado lamentamos que muchos profesores no hayan visto el correo y bueno pues no tenemos forma de poderlos incluir porque solamente podrán participar en la conclusión de educación básica las personas que están en esta base de datos de la UCICAM donde se registró en el proyecto Venus que si habían confirmado su participación de manera formal entonces esa parte si es bastante importante y es el motivo de muchas llamadas los profesores se enojan de repente con nosotros profes pero de manera honesta les decimos no tenemos como verificar que si se haya cargado o que no se haya cargado incluso durante el periodo en el que se realizó este procedimiento pues también no tuvimos forma de poder ir diciendo este si se cargó este no de repente también nos llamaban los profes profe quiero saber si si se quedó guardada mi carta aceptación pues la verdad es que no lo sabíamos nosotros no teníamos acceso a ese monitorio entonces profe si si no tienen usuario y contraseña es decir su contraseña para el proceso de conclusión o no han recibido el correo de la UCICAM o en el proyecto Venus no está la opción de consulta de la modalidad y horario de aplicación del proceso 2021 pues no es posible que les podamos ayudar entonces no es posible que participen esa es la verdad presenté el 2021 el domingo y me toca proceso inconcluso usted quiere decir que el examen del proceso 21-22 ya me cuenta el proceso 2021 lo acabo de decir hace rato profes el tema de una sola aplicación para el proceso inconcluso 2021 y 21-22 solo aplica para educación media superior para básica no si usted aplicó el pastado 12 de junio del proceso 21-22 en educación básica tiene que aplicar el próximo 27 de junio conclusión admisión básica 2021 ojo no se vayan a confiar no les estamos diciendo información distinta ustedes la están interpretando de manera distinta repito una sola aplicación del proceso 20-21 y 21-22 solo aplica para media superior por favor pueden estar usando la misma IP dos personas al mismo tiempo o el mismo modem la respuesta es sí el día 27 de junio se aplicará solamente es una evaluación de 9 a 12 o también va a haber otra por la tarde para la conclusión del ciclo escolar 20-21 en educación básica solo es un instrumento el instrumento de conocimientos y aptitudes no hay aplicación de acreditación del curso de la nueva escuela mexicana porque eso solamente se contempló en la convocatoria 21-22 por eso también se aplica de 9 a 12 admisión conclusión admisión 20-21 básica y por la tarde a las 2 de la tarde estará la aplicación de la reprogramación de promoción vertical media superior el día 27 ok entonces para admisión conclusión 20-21 solo es un instrumento ojo si mi bebé llegara a acercarse eso sería motivo de cancelación pues le recomendamos que prevé prevé a alguien que cuide a su bebé ¿por qué? porque si usted está distrayéndose con la atención de su bebé pues va a ser complicado ¿no? entonces prevé a eso que alguien más pudiera orientarle y apoyarle a cuidarlo en tanto usted puede hacer la aplicación ¿tengo mi lab conectada a un monitor externo afectará para la aplicación del instrumento? pues es que profes o sea ¿por qué conectan a un monitor externo? eso es considerado que están corriendo el escritor en un segundo plano y es motivo de que lo saque del sistema de repente nos dicen híjole es que ¿por qué me está sacando? ¿por qué me está sacando? pues porque no está permitido correr alguna aplicación en segundo plano o tener esta posibilidad de los monitores si hago el examen en un ciber ¿me tengo que poner el cubrebocas para cada foto? ¿o solo en la primera? puede ser solo en la primera porque recuerden que nos interesa mucho su seguridad entonces ya se reconocen parte de sus rasgos desde la primera captura lo único que les pedimos es que no estén pasando personas detrás de ustedes es necesario usar el micrófono durante la valoración es opcional no se requiere el micrófono pero repito si ustedes dicen híjole no está permitido leer en voz alta quito el micrófono para que no se vea que estoy leyendo pero recuerden que queda grabado como están moviendo sus labios al momento de la aplicación entonces es lo mismo entonces pueden o no tenerlo ¿cómo puedo estar segura de que todas mis respuestas están guardadas? pues porque cada que ustedes capturan la pantalla de su foto con la confirmación de la respuesta de cada pregunta se registra y se guarda automáticamente si ustedes llegan al final de la prueba y dice que han terminado la prueba ya ahí quedó registrada hasta la última pregunta algunos se regresaron en el proceso pasado y dijeron voy a volver a entrar a ver si se guardaron y entraban y parecía que iban en la 20 iban en la 2 entonces recuerden que una vez finalizado ya se guardó todo entonces esa parte seguramente la USICAM ya estará trabajando en ello para que no puedan una vez finalizado volver a regresar a ingresar otra condición muy importante y es motivo de muchas preguntas es ¿qué pasa si no se les habilita la encuesta? esa encuesta no es obligatoria no se requiere que todos los participantes la realicen si no se les habilita con que ustedes hayan finalizado todas las preguntas del instrumento con eso ya terminaron no es necesario que realicen la encuesta o no es necesario que les aparezca porque de repente dicen no me apareció ¿qué voy a hacer? estoy muy preocupado porque la encuesta no la realicé pues no se preocupen si les aparece qué bueno si la realizan qué bueno si no también qué bueno entonces esa parte no se preocupen no se preocupen no angustien el link para el reporte de incidencia será el mismo o generar nuevo es el mismo pero recuerden que será de acuerdo al día es aplicable para un proceso si a usted le toca el sábado entonces solamente el sábado ocupa el link si le toca el domingo solo el domingo ocupa el link ¿por qué? porque entonces se van a mezclar los procesos y solo se atenderá lo que corresponda al día y que sea reportado en el formulario no saturemos este instrumento y repito no lo compartamos con todos buenas tardes será posible que generen un espacio para información sobre los cambios de ascripción en educación media superior recuerden que los cambios en educación media superior la convocatoria se establecía que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México a través de la Dirección General de Educación Media Superior o la Dirección General de Bachillerato General o Bachillerato Tecnológico pueden comunicarse con ellos para que puedan tener información sobre este proceso de cambio de centro de trabajo con toda la prontitud y con toda la especificación hola buenas tardes el día domingo presentaré el examen para la conclusión del ciclo escolar 2021 tuve un pequeño accidente y tengo una férula en mi nariz tengo que reportar ese detalle en la UCCAM o en algún lado si eso te impide aplicar pues si tendrías que reportarlo como un tema de salud pero si en realidad solamente pues es que la imagen va a salir distorsionada pues puedes aplicar si se aprecia tu rostro entonces esa parte también repito solo en esa consideración podrías tú tener esta precisión entonces creo que son todas nuestras preguntas bueno vamos ahora ya hablamos de media superior de la aplicación del día sábado el día domingo va a ser la aplicación del proceso de conclusión del ciclo escolar 2021 de admisión básica repito el soporte es la base de datos que la UCCAM tiene de las personas que sí que sí hicieron este tema de la conclusión a través de cargar su carta de aceptación en el proyecto Venus entonces si no les ha llegado la contraseña y no está habilitado en su proyecto Venus el tema de la consulta de la modalidad y el horario de aplicación significa que no están en la base de datos de alguna manera también pueden comunicarse con nosotros para confirmar este proceso y escribir también en las redes nuestros compañeros estarán atendiendo este tipo de incidencias para darles toda la información si están o no están entonces esa parte es muy importante entonces repito será solamente un instrumento que es el instrumento de conocimientos y aptitudes y bueno este tiene que ver con un instrumento como bien lo dicen las guías donde se va a verificar el dominio de los elementos indispensables para el desarrollo de la práctica docente es un instrumento que van a desarrollar en tres horas el horario será de nueve a doce de la tarde y bueno una vez concluido ese proceso pues ustedes cierran el sistema y podrán irse con toda la tranquilidad a disfrutar su fin de semana para el caso de nuestros amigos de este proceso inconcluso pues tendrán la oportunidad de ser reprogramados si tuvieran alguna incidencia y llenan el formulario como se les ha indicado en la plática de hace rato pues ser reprogramados este próximo 6 de julio al igual que los compañeros los compañeros de 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 otros procesos entonces repito tendrán que llenar el formulario en las condiciones que hablamos hace rato para que entonces sean sujetos de una reprogramación si así fuera el caso entonces ojo ojo compañeros tengan la oportunidad de poder revisar todo el proceso vamos ahora con nuestros compañeros que también tienen la aplicación el domingo nuestros compañeros que son reprogramación de promoción vertical en educación media superior en la mañana de 9 a 12 aplican conclusión de admisión en educación básica 2021 y a partir de las 2 a las 6 de la tarde el domingo se estará reprogramando a los maestros de promoción vertical en educación media superior y es un número de docentes más reducido tendrán a su disposición también este correo electrónico nuevamente con las recomendaciones pero sobre todo con los teléfonos maestros que son reprogramados comuníquense a los teléfonos para que podamos ayudarles la meta de ustedes y de nosotros es que en esta reprogramación absolutamente todos ya concluyan si el tema fue el acceso a internet no se queden en el mismo lugar busquen otro lugar en el cual tengan conectividad para aplicar si ustedes se quedan en el mismo lugar y en este lugar es importante otro lugar otro municipio con algún familiar algún conocido algún amigo donde puedan aplicar donde si haya certeza de la conectividad obviamente en un porcentaje mayor de posibilidad para los que ya tuvieron y vivieron esta experiencia que no jaló su máquina que no fue posible que su internet fuera óptimo entonces busquen otra alternativa nuestra meta repito es que todos todos los reprogramados puedan ser ya finalizada la aplicación entonces ahí tienen los teléfonos para comunicarse con nosotros y poder resolver de manera rápida sus problemas de acceso entonces por favor los teléfonos tenganlos a la mano vamos al caso de lo que va a ocurrir el próximo 28 el próximo 28 de junio es la reprogramación de los maestros de admisión en educación básica ciclo escolar 2021 2022 que el pasado 12 de junio tuvieron incidencias o inconsistencias en la aplicación y que hicieron el reporte en el proyecto Venus actualmente la UCICAM ya va a enviar las bases de datos con los maestros que corresponde una reprogramación de acuerdo a lo que mencionábamos que no hayan concluido su aplicación muchos maestros dicen es que yo sí hice mi incidencia pero concluí después de volver a ingresar concluí todo ya no necesito reprogramación ¿cómo informo eso? pues no se trata de informar la UCICAM obviamente en sus registros ya tiene pues ahí anotado ya tiene ubicado que concluyo y por lo tanto no será sujeto a una reprogramación ¿cómo se les va a informar? nuevamente al correo electrónico pedimos que revisen todas las cuentas de correo electrónico que ustedes registraron porque es la forma en que nos comunicamos con ustedes entonces esa parte por favor sí tenganla muy en cuenta nuestra meta también para los reprogramados de admisión ciclo escolar 21-22 y que no concluyeron la aplicación el pasado 12 de junio nuestra meta al igual que las reprogramaciones de promoción vertical en educación media superior es que el día 28 a todos a todos se les apoye a que concluyan la aplicación como a través de los teléfonos ese será nuestro mecanismo repito si ustedes identificaron cuál fue el error pues hagan favor de hacer algo para que ese error ya no aparezca repito si son de algún municipio donde es muy susceptible que falle la energía eléctrica que falle el servicio de internet muévanse a otro espacio para que aseguren que se haga la aplicación no tenemos información de que haya una reprogramación de la reprogramación entonces por favor la meta es que todos 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 cumplamos con esa reprogramación y satisfacción de que todos realizaron esta aplicación ya de manera correcta entonces no sé si tuviéramos más más preguntas en razón a lo que hemos comentado en este momento tenemos más dudas compañeros y ese es si estamos en espera de recibir la información que ustedes requieran mis compañeros esta es una pregunta muy interesante resulta que nos dicen los profesores de educación media superior dijimos y ya comentamos que será la aplicación solo de dos instrumentos que serán aplicables para el proceso inconcluso en educación media superior 2021 y educación media superior admisión 21-22 nos dicen en el 20-21 participé por el campo de matemáticas o la asignatura de matemáticas en el 21-22 participo por informática por ejemplo y nos dicen híjole cómo me van a evaluar si son dos materias distintas ojo el instrumento tiene que ver con el conocimiento del modelo educativo en general no por asignatura no por campo tampoco el de el el instrumento de habilidades y aptitudes no está especificado para una asignatura o campo entonces por eso hay la factibilidad de que sea la aplicación de estos dos instrumentos para los dos procesos 2021 y 21-22 entonces tengan la certeza de que no será afectado el proceso y repito la ponderación podrá ser la misma aplicada para los dos procesos y recuerden que serán ubicados en la lista ordenada de acuerdo con las puntuaciones que obtengan en cada uno de los procesos bien creo que ya no hay más preguntas dentro de las preguntas iniciales se fueron resolviendo también los de la conclusión y los del tema de las reprogramaciones cerramos con qué a ver vamos a hacer otra vez la repetición del recuento cómo les vamos a mandar la información será todo todo a través de correo electrónico no haremos llamadas y bueno ojalá puedan difundir con más personas este live para que de esta manera pues puedan llegar las especificaciones a todos nuestros compañeros involucrados y que tengan la certeza de información oficial que parta del estado de méxico derivado de que propiamente la unidad de sistema para la carrera de las maestras y los maestros ya también lo ha informado a los estados entonces esta parte este sí es bastante importante que lo puedan difundir siguiente el correo electrónico que les estaremos enviando para los que aplican el sábado se irá el día de hoy en el transcurso de la tarde noche estarán enviándose a sus correos electrónicos lo del tema de la aplicación del día del día sábado y bueno los de la aplicación del día domingo también en el transcurso de mañana estarán siendo enviados y también los del día lunes entonces estén por favor al pendiente de esos correos electrónicos para que ustedes tengan toda la información de primera mano y que bueno todo esto que estamos comentando va en ese correo para que lo puedan revisar sobre todo en el correo van dos datos súper importantes para poder resolver sus necesidades uno son los teléfonos a los cuales se pueden comunicar si tienen problemas de acceso y dos el formulario en caso de que sí han tenido acceso pero que por alguna incidencia no pudieron completar la aplicación entonces por favor reitero el formulario es el único mecanismo para poder reportar y atender la incidencia para después derivado de ese reporte se someta a consideración una reprogramación bien antes de cerrar bueno agradecemos ya a todos nuestros compañeros tanto del proceso de admisión 21-22 de conclusión 20-21 de educación media superior que aplican el sábado a nuestros compañeros de conclusión de admisión 20-21 de educación básica que aplican el domingo a las 9 de la mañana de nuestros compañeros de reprogramación de promoción vertical de educación media superior que aplican en la tarde del domingo a partir de las 2 hasta las 6 de la tarde del domingo y de nuestros amigos que aplican reprogramación del proceso de admisión educación básica 21-22 el próximo 28 lunes a partir de las 9 de la mañana que les deseamos todo el éxito estimados amigos que estaremos al pendiente será una jornada muy larga desde el día viernes hasta el día lunes pero bueno en la coordinación estatal del servicio profesional docente del estado de México tienen a unos aliados que estaremos aquí al pie del cañón al pie del teléfono para poder atenderlos entonces no se sientan con la pena no sientan así de no me van a contestar obviamente si repito si los compañeros están haciendo los reportes trataremos de ser muy rápido de atender a cada persona para que a todos a todos les demos la atención entonces por favor comuníquense para eso estamos y estaremos atentos a todo lo que ustedes necesiten por favor aprovechen esta estrategia que hemos diseñado especialmente para que ustedes se sientan acompañados en esta aplicación utilícenla ahora antes de cerrar esta transmisión que aplica para estas estas tres bueno en realidad son cuatro procesos quisiera decirles otro tema muy importante que ya también se acerca el tema de la promoción horizontal el tema de las horas adicionales pues ya se hizo la adecuación del calendario y a partir del día de mañana ya podrán consultar en el proyecto venus esta modalidad de aplicación y el horario y pues ya tendremos la oportunidad de que ustedes sepan cuando les toca y en qué horario pues la aplicación para el proceso de promoción por horas adicionales en educación básica que es el instrumento de valoración es el de conocimientos y aptitudes se aplicará el 2 de julio ya obviamente ustedes lo van a confirmar a través de esa consulta y el horario la modalidad va a seguir siendo en línea compañeros ojo ya vayan previendo con todos estos procesos con todas estas transmisiones que hemos llevado a cabo durante todo este mes haciendo el tema de sugerencias para que puedan estar mejor preparados ustedes ocupen estas recomendaciones para ya ir configurando sus espacios los equipos requeridos para su aplicación repito la aplicación de horas adicionales en educación básica se llevará a cabo el 2 de julio y si hubiera un tema de reprogramación o que tuvieran esta incidencia como lo hemos mencionado será el próximo 11 de julio esta reprogramación el horario será de las 9 a las 12 también serán 3 horas de este instrumento para el proceso de selección para promoción horizontal por niveles la aplicación para educación secundaria queridos maestros de secundaria son dos instrumentos el de conocimientos y aptitudes que será de 9 a 12 de la tarde y el de recursos personales y práctica educativa que será de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde ¿cuándo será esta aplicación? pues será el próximo 2 de julio de 2021 y si hubiera una reprogramación será también el 11 de julio esta reprogramación para el caso de los amigos de educación preescolar y dirección para este proceso de promoción horizontal en educación básica igual son dos instrumentos conocimientos y aptitudes de 9 a 12 y recursos personales y práctica educativa de las 2 a las 5 de la tarde ellos aplican el día 3 de julio y también serán reprogramados el 11 de julio si fuera el caso para el caso de nuestros amigos que es el mayor número de docentes que tenemos pues yo creo en todo el país que es educación primaria en educación básica del proceso de promoción horizontal igual son los dos instrumentos de conocimientos y aptitudes de 9 a 12 y de las 2 de la tarde a las 5 de la tarde el instrumento de recursos personales y práctica educativa que será aplicado el 4 de julio y también una reprogramación si fuera el caso el 11 de julio entonces mañana podrán consultar toda esta información en su proyecto Venus y bueno cualquier otra recomendación cualquier otra necesidad como siempre nos reiteramos a sus completas órdenes y recordándoles que aquí en la coordinación estatal del servicio profesional docente siempre tendrán un aliado para sus procesos de admisión de promoción deseamos mucho éxito en su proceso les enviamos un fuerte abrazo con todo con todas nuestras buenas vibras con nuestros buenos deseos para que puedan concluir de manera correcta todos estos procesos de aplicación que tengan una excelente tarde y cuídense mucho y cuídense y cuídense